Los iniciadores, muchos de ustedes los iniciadores de esta lucha que vemos ahí en esos videos hoy y también los respeto mucho porque son unas personas que a través de todo este tiempo se han mantenido en esta lucha, no han dejado de luchar, no han dejado de pensar en Cuba y están aquí, ¿no? Pero bueno, yo quería decirles que dentro de la isla, todas estas cosas que ustedes están viendo no es más que la continuación de eso que ustedes mismos comenzaron. Estas personas que están decididas, mayormente esta parte de la juventud que como podemos ver es las personas que hemos nacido con ese sistema, ¿no? Ese sistema que nos trató de adoctrinar, que nos trató de engañar, que nos confundió quizás en algún momento de nuestras vidas, a algunos, no a todos, estas personas no han creído en el régimen, se han puesto en contra de él, han salido y han levantado su voz y la están levantando todos los días, se han organizado para llevar a cabo esta lucha pacífica que se ha llegado al entendimiento de que es la lucha finalmente que va a dar al traste con esa dictadura, que está muy bien preparada para la violencia. Por eso el pueblo ha escogido la lucha no violenta, que es con la única que ellos no pueden. Cuando estas personas le hablan a ellos, se sientan con algún oficial a conversar, ellos cuando no tienen argumentos, sencillamente dan un golpe en la mesa y ya, y quieren utilizar la fuerza. Pero contra esto no pueden. Ya el régimen no puede con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ya dijo, basta, todas estas personas que se han ganado el apoyo de este pueblo, estas personas que, aunque leitamente a veces no vemos al pueblo masivamente, pero todo esto se ha logrado con la no cooperación y el consenso del pueblo, porque ese pueblo los apoya. Ya en Cuba se acabó el CDR que denuncia, ya al régimen le cuesta mucho, 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 pero muchísimo trabajo conquistar a alguien para llevarlo a un acto de repudio, al punto que no puede. Tiene que utilizar militares de las prisiones, tiene que utilizar personas bien comprometidas, tiene que llevar a la gente del Partido Comunista, que en muchas ocasiones salen del lugar, van a dar la vuelta y no lo hacen. Pero bueno, en fin, yo no sé hablar muy bonito ni voy a hablar mucho. Yo lo que quiero decirles es que este movimiento que hay dentro de Cuba, que es el momento de apoyar, lo hemos visto a través de la historia, quizás muchas circunstancias donde nos haya parecido, no, ya este va a ser el fin y lo hayamos pronosticado así mismo, pero yo creo que ahora, ahora, ahora sí es el fin, ahora sí es el fin de esa dictadura, porque ahora sí estamos viendo a la gente en la calle que van a gritar libertad, ahora sí estamos viendo a la gente en la calle que van a gritar, las calles son del pueblo y en realidad le han tomado las calles a la dictadura.